hola chicos de youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión les traigo un video de un simulador de los nuevos aviones y como pueden ver aquí está como manejarlos y todo eso que aparecen aquí en la base militar aquí están todas las instrucciones que yo no las voy a leer la verdad porque ya las sé más o menos y ahora sí vamos le tienen que dar a la e y adelante y no me agarre mejor si leo las instrucciones bueno chicos ya las leí y ahora vamos a darle en el 1 le damos a la e y con la flecha de adelante no le den a la w porque si le dan a la w esa no es la flecha de adelante la flecha de adelante sirve para acelerar y la que es de atrás sirve para disminuir la velocidad pero no den tanto a la de acelerar ni a la de disminuir porque te puede ir muy lento y si lo das muy lento el avión me explota ya me pasó una vez y así está ese es el video y ya aquí les traigo como hablar y también chicos aquí les traigo que se puede hacer más o menos cinemática con primera persona como ven tú mueves así en el mapa y se puede ver como una cinemática sólo que sin sin atravesar las cosas obviamente porque no estás en la cinemática de yearbreak que ahorita mismo ya no está sólo se podían los servidores vip pero ahora también ya no se puede poner y este mapa no es el no es el original de yearbreak pero no está digamos que terminado porque tiene partes que todavía no está por completar y ahora voy a subir hasta estar hasta 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 arriba lo más que pueda para para tirarme ahora como lo van a ver aquí les dejo con un video como ven aquí tengo de velocidad 60 y la altura 4000 es lo más alto que se puede y ya no podía más y ahora sí vamos a caer bueno chicos ahorita les voy a enseñar cómo aterrizar el avión que sólo tienes que poner exactamente en la pista porque si te pones aquí a tu avión le va a pasar esto y si no quieres que le pase eso sólo vente a la pista disminuyes la velocidad con la flecha de atrás como ya lo dije y te acercas a la pista algo así y solamente saltarías no le des al uno solo salta y así te quedas a mí se me trabó y giro así no sé por qué camina así pero se trabó y bueno eso es todo chicos espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el próximo vídeo hasta pronto